En esta ocasión me voy a referir al informe que acaba de dar el rector general de la Universidad de Guadalajara este mediodía, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, con la presencia de toda la comunidad o una gran parte de la comunidad y además del gobernador del estado, Enrique Alfaro. Me refiero en esta ocasión a dos frases que él utilizó que expresan muy bien todo su contenido. Lo que el rector de Cunorte en su informe comentó, lo toma el rector y habla de que en los límites está la convergencia. Y otra frase que tomó el rector de Cotonalá, el maestro Alfredo Peña, que dice que se abrió la caja de Pandora, salieron todos los males y cuando la cerraron se quedó uno adentro, la esperanza. Y eso representa para miles de jóvenes en el estado de Jalisco y fuera de él, la Universidad de Guadalajara. Fue un informe sui generis. Me tocó estar sentado a un lado del distinguido maestro y doctor Mauricio Merino y tuvo otra frase interesante. Dijo, en ninguna universidad que yo conozco pasa lo que pasa en esta universidad, en esta comunidad tan centrada en sí misma, tan solidaria y con un proyecto muy claro de servir a la sociedad, tal y como lo expresó el rector general. Y es cierto, la Universidad de Guadalajara no solamente es especial, sui generis, dijéramos, sino porque se ha dedicado a resolver problemas muy amplios. Pasó con la pandemia y ahora recién con haber obtenido finalmente la aprobación del Consejo General con el tema de las pensiones que benefician a todos los trabajadores de la universidad. Se habló de los jóvenes y el pensamiento joven, qué es lo que piensa hoy respecto del mundo que lo rodea, del mundo en el que vive. Y esa tensión que muy especialmente ha puesto el rector en ello, pudo expresarse en este informe. Tiene razón el rector. La Universidad de Guadalajara sirve y seguirá sirviendo a la sociedad jalisciense y mexicana por las próximas décadas. Hace bien en haber realizado un informe sui generis, dijéramos, especial, pero sobre todo lleno de contenido. Porque ahí está la esperanza, ahí está la convergencia y para muestra, este día se expresó con toda claridad. Muchas gracias y hasta pronto.